Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media es un gusto estar con ustedes una vez más para continuar nuestros diálogos de esperanza solidaridad frente a la realidad que vivimos hoy en el mundo de tantas amenazas en contra de la vida medio en medio de guerras de situaciones de violencia situaciones de respeto a la vida y hoy queremos continuar nuestros diálogos preparándonos para celebrar el día internacional de los derechos humanos que celebramos el día 10 de diciembre que fue establecido por la organización de las naciones unidas en 1948 y por lo tanto estamos celebrando este año los 75 años de los derechos humanos establecido por la ONU y queremos hoy dialogar sobre este tema porque en medio de tantos derechos violados en tantas partes del mundo creo que también podemos reconocer que por otra parte hay muchas personas organizaciones e iglesias que están luchando para que este derecho a la vida el derecho de todas las personas sea respetado en todos los países del mundo y hoy para dialogar con nosotros sobre este tema tenemos la dicha de tener con nosotros alfonso andrade que es el secretario ejecutivo de signes latinoamérica y creo que tiene una larga experiencia también en este campo de la comunicación de la lucha por la paz por los derechos y él va a compartir con nosotros un poco esa problemática que como dicen algunos el incumplimiento de los derechos humanos que después de 75 años en vez de mejorar estamos empeorando entonces queremos dar la bienvenida a alfonso para que esté con nosotros en esta tarde bienvenido alfonso un gusto tenerlo aquí con nosotros muchas gracias gracias por la invitación muy bien entonces vamos a empezar nuestro diálogo entonces este año estamos celebrando los 75 años de los derechos humanos establecido por la una en 1948 y que a lo largo de todos estos 75 años se ha hecho un camino pero así leyendo algunas estadísticas y informes que muchas organizaciones que trabajan con los derechos humanos dan así una perspectiva un poco negativa en el sentido de que no es que se está cumpliendo con este con esta determinación de la onu como es un poco el panorama un poco mundial en este sentido gracias buenas tardes es una fecha tal vez más para conmemorar que para celebrar porque siempre hay una deuda histórica con los derechos el reconocimiento de los derechos viene después de varias luchas precisamente por lograr claro que se visibilicen y en el 48 es históricamente el momento en que la humanidad se siente amenazada en su propia persistencia subsistencia por eso la declaración de la onu habla del flagelo de la guerra que en dos ocasiones azotó a la humanidad y se creó en el 46 mismo ya la comisión para que empiece a elaborar el texto de la declaración universal de los derechos humanos estaba a cargo entonces la esposa del ya fallecido presidente franklin de dano ruswell era muy simbólico que una mujer presida la comisión de derechos humanos sin embargo tuvo que ser la otra representante la representante de la india la que solicitó que la declaración el primer artículo en que dice que todos somos iguales salga bajo la redacción de todos los seres humanos somos iguales en eso ya hubo una primera lucha porque se quería mantener la base de la declaración en 1789 por ejemplo de los derechos del hombre y en 1791 también la revolucionaria perdón no recuerdo el nombre ahora pero el grupo de mujeres que apoyó la revolución francesa cuando habló de los derechos de la mujer la callaron, dos siglos después o siglo y medio después fue una mujer hindú la que logró que se mantenga una redacción universal y eso ya mostraba parecía un nuevo mundo un mundo que salía de las cenizas de la guerra a mí me sorprende muchísimo ese don de profecía del papa francisco cuando hoy nos habla de esta tercera guerra mundial en pedacitos habla no en capítulos y es que a los 75 años es un mundo en guerra Ucrania, el medio oriente que me parece que es el foco de toda la conflictividad histórica ahí se puede dimensionar toda la historia de la humanidad condensada en esa tierra Sudán, Etiopía, por hablar de los conflictos digamos de guerra hay la crisis climática que afecta tremendamente y en la que el papa nuevamente ha hecho un esfuerzo con su exhortación apostólica laudatedeo hay todo un escenario de violencia transnacional organizada que afecta por ejemplo países como el ecuador entonces lo que se ve es que hay un mundo en transición pero esta transición es violenta, es en guerra y los derechos humanos evidentemente en la guerra no tienen una vigencia la guerra como lo decía Juan Pablo II me parece en uno de los mensajes por la jornada de la paz todos perdemos con la guerra en la destrucción de todo principio y hoy nos toca precisamente ese mundo con distintos conflictos climáticos, ambientales, sociales, culturales y evidentemente conflictos armados y la voz que hoy se puede dar desde cualquier espacio es de un reclamo, el grito profético dicen por ejemplo hablando en el sinodo de la Amazonía dicen que se necesita un grito profético y es cierto necesitamos hoy un grito profético por el rescate de la esencia de los derechos humanos que es la dignidad del ser humano esto que parece evidente que tanto se ha hablado y se ha pensado que ha llevado milenios, milenios, la civilización humana trata precisamente de esto hoy nuevamente se ve en conflicto y sobre todo en entredicho todos somos iguales menos los palestinos todos somos iguales menos los rusos en Kiev o los ucranianos todos somos iguales menos las minorías entonces a 75 años parecería que la declaración de derechos humanos queda nuevamente en eso, en declarativo sin embargo, tomando un poco las palabras de Pedro de hace dos mil años hay que dar razón de nuestra esperanza y el grito por los derechos humanos tiene que ser esto, un grito profético pero un grito también de hechos y me parece que los retos son enormes son enormes como es enorme todo el campo de los derechos humanos al final es la historia de la humanidad pero me parece que se podría enfocar como en dos o tres espacios una educación hacia nuevas generaciones que no conocen los horrores de la guerra no conocen los horrores de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que ha habido en distintas regiones una generación que se desenvuelve abierta y salvajemente por decirlo así olvidándose del buen salvaje de Rousseau sino salvajemente a los Hobbes en las redes sociales y que se vuelve un espacio virtual del odio y la confrontación entonces ahí hay un reto enorme en la educación de esa nueva generación el otro reto enorme es una comunicación por la paz en medio de un mundo polarizado es volver a mirarnos pero tan opuestos y tan polares que claro la resolución de la conflictividad se está dando con las armas y el tercero que me parece que también lo pone en debate en construcción el Papa Francisco es una nueva gobernanza mundial me parece que esos tres grandes niveles tenemos en este momento como grandes retos para los derechos humanos en general volviendo a la cuestión de la ONU leyendo algunos informes da la impresión que algunos comentarios que se hacen que la ONU perdió la fuerza política para ayudar a resolver esos conflictos las guerras, las amenazas a la vida da la impresión que se hace un juego por intereses políticos que están por detrás pero no es como defensa de la vida de los derechos amenazados en todo el mundo la última, la cuestión de Israel con el Hamas y la franja de Gaza sí, pero sí, sí, sí a ver me parece que la ONU está dándose un baño de realidad lo que es la real política la ONU nace en el marco de la guerra fría en la atención de las potencias y nace específicamente para evitar el flagelo de una nueva guerra mundial que además tenía el carácter de una guerra nuclear con todo lo que se suponía entonces cuando se les pregunta por lo general a los diplomáticos por ejemplo los diplomáticos ecuatorianos que han estado en la ONU ellos siempre decían mira, el balance tiene que ser global no hemos tenido guerra mundial la ONU tiene éxito hoy es el Papa Francisco, insisto el que pone en duda y dice, perdón, estamos en guerra mundial lo que pasa es que es por secciones y capítulos sí entonces, por favor revisemos lo que significa y lo que supone ahora la ONU y lo que se entiende como gobernanza global es un mundo en transición que pasa, ¿no? el poder está pasando hacia el oriente así como había ese momento el equilibrio tan frío, ¿no? la guerra fría entre las potencias y un juego de ajedrez para el 48 todavía no se sabía lo que iba a pasar en Berlín en el 48 todavía no se no se visoraba bien bueno el primer conflicto ya fue Berlín después vendrá Corea vendrá Vietnam etcétera toda la guerra fría un momento dado para el 89 y el 91 que cae la Unión Soviética y aparece el mundo unipolar sí y parece que recuerden que Fukuyama dice se acabó la historia a partir de aquí es un progreso ilimitado y lineal entonces parecía que los derechos humanos tenían ya una nueva visión derechos culturales derechos de la comunicación derechos informáticos derechos del medio ambiente porque parecía que al menos los primeros esos ese mínimo derecho a existir que tenemos todos estaba más o menos garantizado nada no se ha dado no se ha dado y volvemos a la primera generación de derechos claro entonces ¿cuál es el papel ahora de la ONU? si tal como como usted nos recuerda tan atinadamente no hemos logrado un armisticio en la Franja de Gaza duró cuatro días sí al quinto día empezaron a bombardear ¿cómo logramos ahora nuevamente fortalecer ese primer acuerdo mundial de una sociedad por la paz? ¿tiene la ONU la fuerza para hacerlo? en definitiva la ONU el brazo ejecutor de la ONU no es ni el secretario general ni el alto comisionado de los derechos humanos no es el consejo de seguridad en el consejo de seguridad se han dado yo entiendo que como 13 intentos de un acuerdo por la paz un pronunciamiento que no tenga el veto de las potencias recordemos que la final ahí se daba el veto sí no lo hemos logrado Brasil que es potencia emergente y que está intentando precisamente liderar una nueva forma de acuerdos vistos desde el sur sí no logra tampoco entonces más que una respuesta decir que hoy puede ser la ONU el papa lo dice en la laudate de un tenemos que pensar en una nueva gobernanza una gobernanza de iguales y de una gobernanza de lo que se entendía en en derecho medieval del primus interpares bueno si todos somos iguales pero alguien debe tomar un poco la coordinación no lo hay precisamente me parece que porque hay esta transición de potencias estados unidos es una potencia en decadencia china se erige como una potencia mundial china no es una democracia no y para nada y lo dice abiertamente o sea nosotros no somos democracia no estamos estamos ahora en la gobernanza global intenta dar ciertas ayudas por ejemplo en cuanto a la paz mundial pero no es que haya un órgano promotor de la democracia y los derechos humanos más allá de los intentos de la ONU en este mundo en construcción la voz que podamos dar desde distintos espacios parecería inoficiosa parecería inútil y nuevamente hay que apostar por la esperanza de la construcción colectiva si 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 creo que es el camino porque si esperamos un diálogo por parte de las potencias es imposible hoy porque hay muchos intereses por detrás de no favorecer para que el otro gane así es y quien paga siempre son los pobres los indefensos los que no tienen ni voz ni vez en todo eso así es en toda esta situación me parece así que hay grupos así que en los contextos de américa latina también de áfrica de asia de oriente medio son los que más pagan son los grupos más vulnerables principalmente la cuestión de las mujeres la cuestión de los migrantes son sin realidades acompañando un poco toda esta situación de la migración hacia Estados Unidos en el paso del tapón del Darién en Colombia que se calcula que más de 5000 niños personas han atravesado y leyendo otro día algunos informes tenía que quien principalmente las mujeres que no tienen plata para pagar los los que llevan son violadas y ahí les dan una paliza y uno dice pero nadie habla de esto parece que está todo escondido todo no sé estos grupos son los que pagan las consecuencias un poco de esta política de no enfrentar los problemas quizá yéndose un poco más abstracto tal vez porque hay tantos focos de conflicto tantas violaciones de derechos humanos que claman al cielo me parece que es en este cambio de época en esta transición que tenemos en el que hay que respetar de nuevo al ser humano es más o menos por poner una comparación histórica a lo que Dante escribió en la Divina Comedia para intentar mostrar la enorme desigualdad que había entonces de esa edad media occidental que era básicamente una Europa y una iglesia en crisis la cristiandad en crisis y que Dante evocaba tanto al terror como a la esperanza sí trabajaba y trabaja a los dos lados y a través el vehículo de él es el amor y estamos iguales es decir hay tantos infiernos en la tierra el paso del Darien es uno llegas a otro foco de terror en el paso hacia la entrada a Estados Unidos sí o también de África hacia Europa o tienes el Mediterráneo el mar como el cementerio el cementerio exactamente tienes ahora este paso de Gaza que intenta llegar a Egipto es decir tienes unos estrechos que muestran la estrechez de la miseria humana tal como Dante lo describió o sea son los círculos del infierno y parecería que conforme uno va entrando en la realidad humana del siglo XXI sigue siendo ese lema que había en la entrada al infierno no perder toda esperanza a los que entran aquí entonces viéndolo de esta forma más metafórica pero tristemente real de los infiernos que vive la humanidad parecería muy retórico muy de literatura de lírica hablar del vehículo del amor pero la verdad es que es el signo del cristianismo desde hace dos mil años sí y algo tiene que decir la iglesia esta iglesia además que está abierta esta iglesia que está en modo de sinodalidad algo tiene que decir algo tiene que dar a esta humanidad y me parece que de nuevo ese lenguaje de la radical igualdad que dio Jesús de Nazaret ese es el que hay que retomar una igualdad radical que debe suponer también unos instrumentos de reconocimiento que hacer lo primero creo que lo que estamos haciendo porque lo otro es simplemente volver a la desesperación y anularnos también como sujetos de acción y de cambio pero lo primero es unirnos al menos unirnos para denunciarlo con el espectro de cobertura que tengamos pero que cada vez se vaya ampliando por eso es unirnos cada vez más trabajar en una red de cooperación y de construcción para la paz hay que retrasar todo el camino así como se ha trazado el camino del horror precisamente por tráfico de armas, tráfico de personas el narcotráfico hay que trazar también un camino de liberación y eso tiene que ser a partir de la narrativa de nuestra gente y hay que construir un relato colectivo y ese relato colectivo está precisamente en las manos de quienes podamos tener ahora este mínimo poder de la palabra pero de una palabra convocada, de una palabra colectiva lo otro es quedarse en el activismo de las redes sociales que ya hablaremos que también tiene una repercusión de denuncia pero que es tan atomizado e individualizado que no construye no crea si nosotros podemos ser reconocidos por el pan y la palabra creo que hay que retomar eso que es el Kerishma es decir, vamos de nuevo a los inicios así como hay que ir a los fundamentos del ser humano hay que volver a los fundamentos de los que creemos los que creemos debemos estar en esa sintonía hoy para librar al mundo de estos infiernos en los que nos hemos convertido claro llegando un poco más a nosotros aquí en Ecuador porque si acompañamos un poco algunos países de América Latina la situación de Nicaragua es un infierno ahí donde mucha gente está pagando las consecuencias aquí en Ecuador también hay un informe que da un poco estas estatísticas de la ONU que también aquí no es que se ha avanzado mucho en ese sentido porque este año, el año pasado las manifestaciones hubo represión también la cuestión de las cárceles hay entidades aquí en Ecuador que están trabajando en ese sentido y para hacer frente un poco también la violencia del Estado que a veces usa la fuerza para para amortiguar un poco ciertos derechos así como hemos visto el mundo, un mundo en guerra vemos ciertos puntos así verdaderas puertas al infierno de los que hay que liberar el Ecuador parece que se ha quedado en un letargo por la lucha de sus derechos hay un par de focos explosivos el 19 y el 21 de movilización social que además el relato desde el poder es que son grupos extremos y volvemos a este discurso de del terrorismo versus la civilización desde la misma narrativa que han construido que han construido los gobiernos pero que mantiene el Estado es una narrativa discriminadora es una narrativa que viola los derechos humanos es decir, si vamos desde la palabra como agente de liberación lo que ha hecho precisamente el gobierno es usar la palabra para la represión la discriminación es en definitiva la imposibilidad de reconocer al otro como un interlocutor válido como un sujeto de derechos como alguien con quien tengo que construir un proyecto colectivo hay organizaciones como usted dice que están en la defensa de los derechos humanos muchas veces son vistos como activistas y como defensores de criminales es la narrativa y usted mira esto en las redes sociales es una narrativa impuesta ahí están los activistas por qué ¿por qué defiendes a estos criminales? a los que hay que darles bala y nada más el problema de las cárceles era un problema limitado a delincuentes y el que moría fuera de las cárceles es porque debía tener algún vínculo con algún grupo parecería que en Ecuador lo que se despierta más que en Ecuador es en Quito como centro del poder lo que le despierta pero no le lleva a levantarse es el asesinato de él candidato presidencial Fernando Villavicencio lo matan en el centro de Quito cerca de aquí entonces ya no es el discurso de la violencia en Esmeraldas o en Durán o dentro de las cárceles ya es un espacio de la cotidianidad y entonces el ciudadano promedio la ciudadanía promedio ya se siente amenazada pero no lo ve desde un enfoque de derechos lo ve desde un enfoque de seguridad y entonces lo que hay que hacer es encerrarse y se viene esta dinámica de la supervivencia en la que no se construye tejido sino que cada uno tiene que ver por sí mismo y ver a la ciudad como las ciudadelas cerradas y entonces hay que acabar la vida social a las 5 de la tarde es decir, ganó el discurso de la inseguridad propuesto desde el mismo estado lo que hagan los agentes de derechos humanos es visto desde la marginalidad es decir, ellos acompañan a la criminalidad y entonces hay un estigma sobre la defensa de los derechos humanos se les ve como activistas cómplices de la delincuencia y el ciudadano común no logra mirar en el otro un agente de construcción de una sociedad de paz porque el otro ya está estigmatizado como sospechoso claro entonces en la cultura de la sospecha nadie es... el otro es hay que eliminarlo porque es inimigo entonces el otro es el indígena, el migrante hace un par de días salió la noticia que en Pelileo están haciendo toda una ronda gente campesina, gente indígena que va a acabar con la delincuencia venezolana recuerde que en Perú pasó igual en Chile pasó igual tenemos ahora varios venezolanos que han venido al Ecuador fruto de esta violencia entonces volvemos un poco a los orígenes uno dice que en las crisis hay que retomar los orígenes para poder cambiar claro las organizaciones que estamos en la comunicación en la comunicación por la paz los organismos y colectivos defensores y promotores de derechos humanos bien podríamos armar una plataforma de defensa de defensa común y de promoción común que puede interlocutar no solo frente a los excesos del estado que los ha habido no, en el 19, en el 21 hubieron muertos y violaciones de derechos humanos sino que puede interlocutar desde la cotidianidad hacia la ciudadanía para volver a insertar este lenguaje de los derechos humanos como un ejercicio propio y colectivo claro es decir, yo estoy hablando aquí porque estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de opinión y estoy ejerciendo un derecho colectivo con todos ustedes de la comunicación ahora escuchemos, escuchemos que nos dice el resto entonces una plataforma me parece que podría ser una opción una plataforma ciudadana que pueda también interpelar e interlocutar con la ciudadanía puede ser una de estas opciones sí, entrando en lo que decías el derecho de la comunicación porque si miramos un poco la realidad en varias partes del mundo cuantos periodistas han sido asesinados y otros encerrados para que no hablen para que muchos se les quitan la vida por ejemplo el caso de México últimamente fueron más de 13 periodistas asesinados y también aquí en Latinoamérica pero también se mira el Medio Oriente y otros lugares también la situación es bastante complicada no hay... se dice que la prensa es libre pero no hay libertad para hacerla hay dos escenarios de violencia contra la palabra bueno, múltiples, pero quisiera referirme al menos a dos uno es el de la violencia frontal descarnada, cruel el asesinato a los periodistas no solo a periodistas sino a voceros comunitarios hoy nos cuentan por ejemplo en el Oriente que los defensores comunitarios de la Amazonía, del medio ambiente voceros comunitarios ahora que están siendo amenazados y algunos han sido asesinados por las mafias que van junto con la minería ilegal entonces no es solo frente al periodista como un ejercicio profesional sino a cualquiera que quiera tomar la voz del pueblo, la voz colectiva para defender los derechos a veces esa es un poco más velada porque claro, siempre el periodista al menos tiene una credencial que lo acredite el vocero comunitario no lo tiene esa es la violencia más descarnada más cruel de este mundo en guerra hay otra violencia silenciosa que la manejan las grandes corporaciones de comunicación censuras previas por ejemplo es terrible que en el conflicto en Gaza muchas veces solo hay una sola visión en Estados Unidos claro es decir es como dar la voz como dar la voz a aquellos que inclusive ofrendan la vida por dar la voz cuando hay monopolios de la opinión pública que construyen la realidad una realidad construida artificial me parece que ahí viene la importancia de hablar ahora de las redes sociales de los nuevos medios de comunicación pero también de retomar esas prácticas que han sido bastante positivas la comunicación comunitaria por ejemplo que tiene una vigencia permanente mientras haya comunidad va a haber comunicación comunitaria y poder nuevamente me refiero a esto a la construcción de redes de la articulación de actores hay claro una amenaza seria pero mientras más seamos al menos una voz va a quedar y hay que pensarlo en ese sentido junto con los gremios de periodistas pero sobre todo sobre todo creo yo la articulación de actores comunitarios para el Ecuador que tiene una base comunitaria tan fuerte una identidad colectiva me parece que esa es la opción de la paz la denuncia colectiva la vocería comunitaria la articulación de redes y creo que justo esto es una plataforma ciudadana que nos permita denunciar pero también nos permita promover proponer otro aspecto de esta cuestión de respeto a los derechos de la persona es un poco la cuestión de la casa común del medio ambiente y también aquí toda la situación de la Amazonía de petroleras de minería ilegal que prácticamente invaden los territorios las poblaciones y no hay ningún derecho a veces hay muchas organizaciones indígenas que están luchando pero parece que la cosa prevalece el derecho de quien explota es doloroso es doloroso es doloroso ahora mismo se está dando la cumbre mundial por la crisis climática de las primeras imágenes que teníamos era la congestión que había en el aeropuerto de Dubai por todos los jets privados a los que iban los grandes líderes para hablar precisamente que nosotros somos los que contaminamos no ellos claro creo yo que la voz profética de laudato si de laudato deum junto con otras voces proféticas pluralistas ecuménicas tanto desde el seno de la iglesia como fuera tantas voces civiles van a tener un resultado en la medida en que se pueda concentrar la fuerza de la defensa de la cuenca amazónica me parece que la importancia geopolítica del amazonas ya después se verá lo que también en Canadá por ejemplo en distintas biosferas pero el bioma de la amazonía no es en vano que el papa le dio tanta atención y que creo que ahora se puede hacer y quiero poner un par de ejemplos las elecciones pasadas en el ecuador nadie sacó tanto porcentaje como la defensa del chocondino ningún candidato me pareció un lindo ejercicio colectivo de decirle sí a la vida lejos de partidismos o o representaciones sin la necesidad de la mediación de la gente político de los partidos políticos cuando se le pregunta a la gente en el ecuador que quieres les dice yo quiero la vida quiero preservar la vida quiero no quiero la extracción petrolera y a mí me ha sorprendido la respuesta de varios políticos que dicen que eso no es posible y a mí me sorprende porque al político que se debería entender como mandatario el mandante le está diciendo no quiero ese modelo de desarrollo usted búsqueme la respuesta a esto pero yo no quiero más eso no le he preguntado si sí o si no mi voz como soberano como mandante es ya no más de eso y de las distintas tendencias políticas han dicho que no se puede no les pregunto cómo no se puede ustedes ideen el cómo se puede como se ve que los políticos no les interesa entonces vamos ahí a la ciudadanía cómo se puede y hay propuestas distintas es una evidentemente de denuncia con reto de extracción ilegal que como vimos hace poco ha costado la vida de defensores y de comunicadores comunitarios es una primera plataforma de defensa el poder denunciar una denuncia frontal lo hacen en brasil lo hacen en colombia en perú aquí en el ecuador bolivia podemos unirnos todos y tener una plataforma que conecte además con los organismos internacionales regionales de derechos humanos comisión interamericana en la corte interamericana es decir que se haga una veeduría especial para la amazonía segundo que la iglesia también lo vea claro me parece maravilloso que en el sínodo de la amazonía se pedía que encarnemos con rasgos amazónicos todo lo que la iglesia puede dar entonces casa dentro de la iglesia todos los que vivimos en el signo de la iglesia revisemos que hacemos por la amazonía lo tercero es ya las alternativas de un modelo de desarrollo sostenible el turismo el turismo comunitario hay que buscar la investigación la amazonía puede tener muchas respuestas para tantos males de la humanidad es decir hay vías hay vías para lograrlo y el ecuador dio el primer paso dijo sí entonces si hubo una respuesta política si la política como opción para resolver los problemas si la dio el ecuador es un ejemplo y espero que eso se pueda exacto no expandir interpelar desde los pueblos mismos que espera el gobierno de colombia el gobierno de brasil el gobierno de brasil sobre todo que es un continente para poder decir bueno vamos ahí dimos un primer paso invitemos a los otros a dar ese paso entonces la crisis climática tiene una opción esa la otra opción que le veo es de las nuevas generaciones no creo que haya habido tanto compromiso como las nuevas generaciones con la opción de de mitigación ya de la crisis y es una generación que está dispuesta a reciclar a reducir es una generación que ahora vemos que utiliza la bicicleta es una generación que apuesta ahora mismo que hablan del metro por ejemplo en Quito como una solución también ambiental ya no es solo una cuestión de producción de que llegamos antes al trabajo y podemos sino que lo ven ya como otra otra mirada entonces creo que con la nueva generación se puede apostar mucho muy bien muy bien ustedes como entidad como organización signes ustedes a nivel de latinoamérica hace todo un trabajo dentro de esta perspectiva de ayudar a crear esta conciencia a unir las bases para todo esto que trabajos en concreto ustedes están trabajando en ese sentido para ayudar a crear esta conciencia de la participación de todos vale tenemos un trabajo ya hecho con jóvenes de capacitación en el mensaje y en las posibles propuestas que salgan de la encíclica Laudato Si se llama Embajadores de Laudato Si en América Latina distintos jóvenes que han sido formados precisamente para poder reproducir, ampliar el mensaje de la exaltación apostólica y poder llevar a otros, a sus pares y poder ampliar este mensaje esto se lo ha hecho también a través de otro proyecto que tiene Cignis que es Radio Lío una radio de jóvenes una radio de jóvenes que está en construcción una radio que está disputando los sentidos mismos de la comunicación y que va creciendo de a poco y que busca también en esto incidir en un mensaje de sensibilización, de concienciación a las nuevas generaciones desde sus mismos códigos, desde sus mismas formas de comunicar esto está en vigencia, estamos nosotros ahora proponiendo una formación precisamente de una red de comunicadores y defensores comunitarios en la Amazonía que pueda tener una repercusión más amplia hay muchos ejercicios, muchos ejercicios de comunicación comunitaria en la Amazonía muchos desde las nacionalidades pueblos indígenas muchos también desde los vicariatos apostólicos me parece que es hora de poder proponer una suma de esfuerzos una articulación real que además inciden las políticas entonces estamos en camino a eso estamos elaborando o diseñando el proyecto lo ven con buenos ojos varios donantes es otro momento también para la cooperación internacional me parece que esta cooperación internacional que sobre todo viene de los países del norte Europa hoy se ve en guerra y entonces disminuye los montos de cooperación Estados Unidos mira mucho hacia la Amazonía como una especie de mediación entre lo legal y lo ilegal es decir, Estados Unidos quiere volverse más o menos un porte estandarte de lo que podría ser una extracción legal supuestamente respetuosa de los derechos extracción de recursos primarios en verdad el problema es que aún con la extracción legal hemos tenido muchos problemas claro muchos muchos problemas entonces en verdad ya no se puede ver como solución la legalización de los extractores sean petroleas, sean mineras no sean madereras en sí cualquier extracción que sea en la Amazonía ya tiene que ser declarada ilegal ese es el gran enfrentamiento que hay hoy con la cooperación internacional por eso es necesario un nuevo sentido de cooperación internacional precisamente bajo el enfoque de derechos y el derecho a la naturaleza es decir, hay que sensibilizar también al donante claro es decir, ya no es cuestión hace estos últimos tres años hubo mucho dinero de la cooperación internacional con visión de derechos humanos por la migración forzada desde Venezuela hoy va disminuyendo eso y me parece que entran en sintonía con la necesidad de la mitigación de la crisis climática pero no se deciden a enfrentar los verdaderos problemas que son problemas de derechos humanos en definitiva claro y que son digamos la base de la subsistencia de la humanidad de todo el planeta así que signis está en esta en esa tarea también de sensibilizar al donante a la cooperación internacional para poder concentrar los ojos estratégicamente en la cuenca amazónica pero digamos en todos los espacios de vida hay la región de todos los páramos de los andes que son los que alimentan a la amazonía hay la biosfera del paraguay, etc. es decir, en todos los espacios digamos que signis está muy comprometido ahora con la defensa de la casa común que bueno, sí qué bueno, sí a pesar de toda la tragedia de los infiernos que vivimos todos los días hay signos de esperanza de muchas organizaciones de jóvenes que están que acreditan, que creen en esto que es posible cambiar esto es posible eso que se decía en el año 93 en el foro de Porto Alegre otro mundo es posible sí en definitiva es un grito cristiano de hace dos mil años sí, claro es decir, nosotros tenemos la oportunidad de revivificar este mundo así como lo hizo por eso tal vez es mi admiración así como en plenas cruzadas cuando era una guerra mundial ese ejercicio la iglesia por ejemplo a pesar de todo se propuso por ejemplo la prohibición de armas de lo que se tenía entonces de destrucción masiva sí y fue Francisco de Asís ese personaje uno de los que consiguió por ejemplo que en la tierra santa los franciscanos se puedan quedar como custodios de los lugares santos sí lo logró a través del diálogo es decir, son las herramientas que la humanidad siempre ha logrado siempre tiene su mano pero casi nunca lo ha logrado el diálogo y el reconocimiento del otro ya no como adversario solo como distinto es el propio ejemplo del Papa Francisco con la Fratelli Tutti con el diálogo con los musulmanes con todo eso sí, es posible exactamente, es posible es posible el diálogo con el otro un diálogo ecuménico que pueda tener pero un diálogo plenamente civil el diálogo al interno de la iglesia que tiene que ser un diálogo de bautizados tal como lo propone el sínodo es decir, vamos a los fundamentos mismos a los fundamentos del ser humano con los derechos humanos vamos a los fundamentos del cristianismo con el signo del bautismo y esa igualdad radical que tenemos entre todas entre todos volvamos a ese diálogo tan primario, tan elemental de reconocernos en uno al otro como hermanos como conciudadanos acá fraternalmente bajo el signo del cristianismo estas son las herramientas ahora habrá distintos formatos uno podrá hacer las redes sociales otro podrá hacer la articulación de actores en los territorios otro podrá hacer la suma de esfuerzos de líderes y de referentes mundiales hay que trabajar en todas las escalas claro sí, sí, sí porque hay muchas posibilidades de que muchos lleguen a tener en manos los medios para hacerlo así es para ir así concluyendo un poco nuestro diálogo así unas palabritas así de ánimo para terminar un poco dentro de este compartir toda esta experiencia que usted tiene que nos ha compartido en esta tarde así para ayudarnos a crear a sumar no, no que cada cada uno va por su cuenta como usted decía sí, sí, sí hacemos juntos tenemos fuerza para también cambiar la esta situación de de los derechos no cumplidos lo primero lo primero es una voz de agradecimiento y de ánimo a ustedes mismos porque sostener estos espacios es un esfuerzo que a veces no es visible y reconocido y esto hay que decirlo y hay que decirnos entre nosotros comunicadores por decir que tu voz no se apague porque tu voz es garante de vida hay que animar cada vez más si son jóvenes que pueden hacer ahora con tiktok un mensaje por la vida y la esperanza adelante creo que hay que dar una catequesis de la alegría y de la esperanza que puede ser difundido plenamente a cualquiera de los canales que hoy contamos pero para eso necesitamos que este esfuerzo se mantenga que los comunicadores que van dejando la vida puedan tener precisamente eso un puente de conexión con las nuevas generaciones creo que hay que hacer un diálogo intergeneracional porque esto nos va a enriquecer mucho nos va a enriquecer mucho como decíamos antes hay que recordar que la divina comedia no es la descripción solo de aquello horrendo que se vivió como es es de hoy exacto así como es un es vigente también es esperanzador porque dante nos mostró la otra realidad y el vehículo es el amor y esa palabra que hoy tal vez en esta posmodernidad pueda estar tan paseada hay que hacerlo ahora el amor la opción preferencial por los más descartados creo que hay muchos esfuerzos que no son visibles pero que sostienen este mundo muchos muchos esfuerzos desde los chicos que se organizan por cuidar la fauna urbana los perritos hasta los defensores que dan la vida en la selva creo que hay un resurgir también de unos carismas y no solo ya dentro de la iglesia sino un carisma plenamente ciudadano exactamente por preservar en medio de todos los ruidos de la guerra si hay cantos a la vida si hay cantos a la vida y creo que todos podemos sintonizar y entonar esos cantos así que a ustedes agradecerles y recordar no apaguemos la voz mantengamos muy bien muchísimas gracias Alfonso por compartir con nosotros en esta tarde esa esa complejidad que son toda la temática de los derechos humanos hoy en el mundo y porque esto está generando muchas víctimas en los varios segmentos de la sociedad entonces muchísimas gracias y ojalá todos los que nos siguen que nos acompañan puedan así de veras sumar fuerzas unirnos para que la voz pueda permanecer y todos pueden escucharla y crear esa conciencia de que la vida es un don y es un derecho de todos y cualquier amenaza a la vida es un desrespeto a este propio a veces me suele decir que cuando quitamos la vida de una persona estamos matando a Dios en él porque si Dios tiene su morada en cada uno de nosotros si quitamos la vida del otro quitamos la vida de Dios en él entonces creo que todo eso tiene que nos ayudar a crear esa conciencia de que somos que tenemos que sumar juntar y organizarnos para poder así hacer frente a todo un derecho que va siendo construido cotidianamente con varias fuerzas que tenemos como iglesia como sociedad como tantas organizaciones que luchan por los derechos humanos a todos queremos decir acompáñenos ayúdenos a divulgar a conocer esas realidades que estamos viviendo hoy en donde tantos países están sufriendo por la cuestión de la amenaza a los derechos a través de la guerra de las migraciones y tantas otras situaciones muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Alfonso por compartir con nosotros en esta tarde gracias a todos